Nuestro mundo era un lugar seguro y feliz. Hasta que alienígenas malvados llegaron con un plan. Destruir la Tierra. Gosei, el guardián antiguo de la Tierra, despertó y llamó a un nuevo equipo de adolescentes para enfrentar esta nueva amenaza. Ellos son los Power Rangers Megafor. Miren. ¡Vean! ¡Genial! Increíble. ¡Sí! ¿De qué se ríen? No hay que oírlos. ¡Vamos! Son solo comediantes. ¡Ahora, una de las lanza! ¡Que es rosa, negro y tiene una boina! ¿Qué? ¡Pues tú! ¿Cuál es el colmo de un pato monógamo? ¿Cuál? ¡Pues tener tres patos! Ellos son muy divertidos. Sí. ¿Tú no te ríes? No son divertidos. ¿Dónde está tu sentido del humor? Creo que no tiene sentido del humor. Sí, igual que Robo Caballero. Son tontos, pero nada más hay que entrar en el juego y reírse. Escúchalos. ¡Ah! Que los de abajo se quedaron sin luz. No entiendo por qué se ríen. Eso no es gracioso. Es lo divertido. Así es. Solo trata de divertirte. ¿Quieres? ¿Quién? ¿Qué sucede? ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí! ¿Creen que la risa es lo que hace girar al mundo? ¡Vine a acabar con ese sonido! ¿Quién eres? Perdón, ¿qué eres tú? Me llamo sin chiste. Y eso no es un chiste. Quiero acabar con las risas porque me molestan. Cuando la gente se ríe, la capturo. ¡Hey, basta! Déjanos salir o te daré tu merecido. ¿Ya está ahí? ¿Capture a una de sus amigas? Pues el tiempo se le está agotando. Cuando se acabe, todos se disolverán ahí y me los beberé. Hay que sacarlos de esa fruta. ¡Sin chistes! ¡A la escena! ¡Vamos! ¡Roy! ¡Emma! ¡Key! ¡Tía! ¡No! 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 ¡ accompagorregramos! Go go powerranger Go go powerranger Rangers forever Megaforres Hey ¡Ey! ¡Ya! ¡Gors! ¡Power Rangers! ¡Pegamos! ¡Ja! ¡Volpearlos en el hueso de la risa fue asunto de tu parte, Brack! Los humanos ríen todo el tiempo. No pueden evitarlo. Sabía que los bebés rían 300 veces al día. La risa es contagiosa. No tienen protección contra este monstruo. Eso es bueno. Muy bueno. Ahora que lo pienso, Brack, nunca te he visto ni sonreír. Cosas como sonreír y reír son una total pérdida de tiempo. Cierto. Solo los humanos patéticos ríen, no por mucho tiempo. ¿Dónde risas? ¡Viene mi comida! ¿Dónde risas? ¡Hay que salvar a Gia! No tienen que perseguirlos si tienen armas para detenerlo. ¡Alto ahí! Oye, sin chiste. Libera a Gia y a los otros. ¡No me digan! ¿Tengo un Power Ranger en mi fruta? Bueno, si Gia no hubiera reído tanto, estaría disfrutando en vez de enfrutada. ¡Cuar, cuar, cuar! Sea lo que sea, hay que romperlo. Antes de que se disuelvan. ¡Dame eso! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Mientras golpea a tus amigos! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Parece que todos necesitan tomar ayer fresco! ¡Y yo tengo para regalar! ¡Cuar, cuar, cuar! ¡Plan con paz! ¡Al ataque! ¡Gira Tornado! ¡Su brisa es de abanico! ¡La mía es de ventilador! ¡Yo te quiero ver! ¡Ni me despeinaron! ¡Yo los protegeré! ¡Lástima que no me puedo quedar a jugar con ustedes! ¡Escapó! ¿Ahora cómo salvaremos a Gia? ¡Hola! ¡Vaya! ¡Ya era hora! ¿Cómo te fue? ¡Rebien! ¡Capturé muchas risas! ¡Incluso capturé a un Power Ranger! ¡Bien! ¡Ya que a los humanos les gusta tanto reír! ¡Este plan es infalible! ¡Reirán! ¡Reirán! ¡Y en mis manos caerán! ¡Si ríen fuerte y claro, no escaparán de mí! ¡Muy pronto dejaré de oír ese espantoso ruido! ¡No más, Rangers! ¿Con quién luchar? ¿Y los humanos serán eliminados de la Tierra? ¡Eso suena maravilloso! ¡Para! ¡Para esa horrible risa! ¡Si no te detienes, acabarás atrapado en mi fruta! ¡Oh! ¡No! ¡Lo siento! ¡Así está mejor! ¡Piensa cosas malvadas! ¡Sigue absorbiendo a esa gente feliz! ¡Hasta que no quede risa en ningún lado! ¡Pronto este lugar estará tan callado como una biblioteca! ¡Hay que encontrarlo antes de que se beba esa gente como batido! ¡Troy! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Hay que rescatar a Gia! Ese monstruo nos hará reír. Y cuando lo haga, seremos absorbidos por su fruto. ¡No me interesa! ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo vamos a evitar reírnos? ¡Nada más no rían! ¡La risa no es una necesidad! Tenso, adelante. ¡Chispitas! ¡El monstruo regresó! ¡Está en el parque! ¡Gracias, Tenso! Tengo una idea. ¡Perfecto! ¡Un bufete humano de risas! ¡Mi fruta las absorberá como aspiradora! ¡Voy yo, voy yo! ¡Larga de trauma de niños! ¡Una risa aquí! ¡Una risa allá! ¡Por todos lados risas, risas! ¡Cacle, cacle! ¡Debería estar en el mundo del espectáculo! ¡Podría ser una estrella! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Declaro la guerra en contra de mis peores enemigos que son... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Los Rangers! ¡Vengan a mi fruta a acompañar a su amiga! Bien, amigos. Aprovechemos la falta de humor de Noa y Robo Caballero. Ya que no reirán, no podrá capturarlos. Cierto. ¡Bien pensado! ¡Ustedes tienen que salvar a Gia! No olviden salvar a los otros también. ¡Buena suerte! Tranquilos. ¡Nos encargaremos! ¡Vamos juntos, Robo Caballero! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Eso no es gracioso! ¡Eres un chiste mal contado! ¡Ahora déjame darte el golpe final! ¡Así! No lograste enfrentar al enemigo de modo sincronizado. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no esperaste a que contara hasta tres. Hubiéramos perdido tres segundos. ¡Les interrumpo! ¡Haz lo que yo! ¡Marejada! ¡Marejada! ¡Activite! ¡No le acertarían a un elefante teniéndolo enfrente! ¡Es mi turno! ¡Tomen eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡No! ¡No! ¡No están trabajando en equipo! ¡Tal vez esto sí los haga reír! ¡Siento cosquillas! ¡Se siente como una pluma! ¡Basta! ¡No me gustan las cosquillas! ¡Lis cosquillas los atraparon en un instantirijillo! ¡Séptate ahí! ¡Creo que tendré que irme! ¡Hasta que los pueda hacer reír a todos! ¡Ay! ¡Casi me atrapó yo solo! ¡Será mejor que cierre el pico! ¡Ah! ¡Me voy antes de fallar! ¡Pero créanlo! ¡Volveré con una nueva rutina! ¡Hora de volar! ¡Leo! ¡Regresa! ¡Noa! ¡Noa! ¡Quedamos solo nosotros tres! ¡Robo caballero! ¡Espera! ¿A dónde vas? No siento cosquillas si no me río. Parece que debo pelear solo con este monstruo. ¡No! ¡No! ¡Yo no lo creí! ¡Oh! ¡Es que no puede ser cierto! ¡La la la la! ¡Ay! ¿Qué es ese horrible ruido? ¿Risas? ¡Sigan cacareando como gallinitas! ¡Eso es, mis pollitas! ¡Están en su cascarón! ¡Cuar, cuar, cuar! ¡Pronto no quedarán risas en ningún lado! Ya no hay tiempo. Debemos encontrarlo antes de que sea tarde. ¡Es rápido! Aparece y se va antes de poder hacer algo. ¡Entonces seamos más rápidos! Se siente muy tranquilo aquí, sin risas. ¡Risas! ¡Eso es! Cuéntame un chiste, Noah. Tienes que hacerme reír. Si reímos, el monstruo vendrá a nosotros. ¿Quieres que yo te cuente un chiste? ¡Sígueme! ¡Confía en mí! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡A donde nuestras risas hagan eco! Estaba Pepita un día y... ¡Ay, no! No se me ocurre un chiste. No sé ninguno. Te esfuerzas demasiado, Noah. ¡Déjame hacerte reír! Te acuerdo. ¿Por qué fue preso al beisbolista? ¡Probarse la base! Es un buen juego de palabras, pero no le veo la gracia. ¿Qué tal este? ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Para llegar al otro lado. ¿Entendiste? ¡Ay, Troy! ¿En serio? Bien. ¿Qué tal uno de ciencias? ¿Qué le dijo un hielo a otro hielo? ¡Eres frío conmigo! ¿En serio no? ¡Eres frío! ¡Es tan bobo que es gracioso! ¡Escuchen ese silencio! ¡Es oro! ¡Todas las risas se fueron! ¿Qué? ¡No! ¡Ya basta! ¡Esa risa debe estar cerca! ¿Ya oíste del restaurante que abrieron en la luna? ¿Buena comida? ¡Pero no hay atmósfera! ¡No puedo creer que no lo conocías! ¡Bien hecho! ¡El monstruo se dirige a ustedes! Lo logramos. Ya viene. Ya no rías más. Es hora de Morphosis. ¡Andando! ¡Andando! ¡Megaforce! ¡Azul! ¡Megaforce! ¡Rojo! ¡Esa risa viene de aquel lado! ¡Rangers! ¡A ustedes los escuché riendo! También nos da gusto verte. Tienes algo que queremos. ¡Libera a los prisioneros! ¿Si no qué? ¿Me contarán otro chiste malo? ¡Gira, Tornado! ¡Río de defensa! ¡Viento cosquillas! ¡Actívate! ¡No! Tu viento no funcionará esta vez. ¡Son unos aguafiestas! ¡Mi viento cosquillas siempre ha sido mi mejor ataque! Ahora es mi turno. Tus trucos no tienen efecto en mí. ¡Oh, oh! Esto no se ve bien. Pero por suerte, siempre guardo lo mejor. ¡Para el final! ¿Qué? ¡No puedo evitarlo! ¡Troy! ¡No! ¡Basta! ¡No puedo parar! ¡Los chistes de gases nunca fallan! ¡Lotería! ¡Troy! ¡Troy! ¿Cómo es que ustedes dos no se rieron de eso? De acuerdo, a partir de ahora ya no será cuestión de risa. ¡Esto es la guerra! ¡Abrincaré y saltaré! ¡Hasta que los dos caigan! ¡Acabaré con esto! ¡Si no te puedes hacer reír, entonces te haré llorar! ¡Buen intento, chicos! ¡Pero el espectáculo se acabó para ustedes! ¡Buen intento, chicos! ¡Pero el espectáculo se acabó para ustedes! ¡Sus habilidades de combate son mejores de lo esperado! Ranger Azul, tienes que evitar reír a toda costa. Correcto, sin risas. ¡Espera! ¡Ay! ¡Casi me atrapó yo solo! ¡Aguarda! ¡Sé cómo detener a ese payaso! ¡Por favor, explícate! ¡No pueden esconderse de mí! ¿Qué están haciendo? ¿Crees que ese plan va a funcionar? Es el mejor que se me ocurre. Es simple lógica. Si podemos hacerlo reír, será absorbido por su propia fruta. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda para que funcione. Entonces trabajemos juntos para derrotar a ese monstruo. ¡Ah, por fin! ¡Cómo estuvo la reunión secreta, eh! ¡Bien! ¡Golpe de rayo! ¡Actívate! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¿Ese es su gran plan? ¿Tratan de freírme? ¡Fallaron! ¡No! Ese solo fue el acto de preparación. ¿Y qué estás esperando? Probemos con este. ¿Por qué los leones marinos viven en el mar? ¡Ay, por qué! Porque si vivieran en la tierra, serían leones terrinos. ¿Terrinos marinos? ¡Está riendo! ¡Oh, no! ¡Funcionó! Su propia fruta lo absorbe por su risa. ¡Debo parar! ¡Pero no puedo! ¡Tengo que destruir la fruta! ¡Sí! ¡Están libres! ¡Lo lograron! ¡Gracias, chicos! No ha terminado. ¿Se encuentra bien? Amigos, logré contar un chiste. ¡Nadie hace chistes conmigo! ¡Ultra Zord! ¡Activense! ¡Invocar Zord! ¡Bien, amigos! ¡Adelante! ¡Modo Ultra! ¡Activate! ¡Modo Ultra! ¡Morposil! ¡Poder Tormenta! ¡Ultra Megaforce rojo! ¡Poder Viento! ¡Ultra Megaforce rosa! ¡Poder Roja! ¡Ultra Megaforce negro! ¡Poder Jungla! ¡Ultra Megaforce amarillo! ¡Poder Ola! ¡Ultra Megaforce azul! ¡Los defensores de la Tierra! ¡Nunca se rinden! ¡Vamos Megaforce! Yo soy Robo Caballero, protector del medio ambiente, guardián de la Tierra. ¡Ultra Megaforce! ¡Adelante! ¡No me hagas reír! ¡No puedes vencerme! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡Eso no fue gracia! ¡Rogo Láser! ¡Bien amigos! ¡Terminemos esto! ¡Ultra Poder Ataque Dinámico! ¡Ultra Ataque! ¡Caballero dinámico! ¡Fuego! ¡Ese inepto sin chiste nos hará el azme reír de la galaxia entera! Lo siento, señor. Creí que aprovechando una debilidad humana involuntaria como la risa, destruiríamos a los humanos de una vez por todas. Era un buen plan, Brack. Pero el monstruo nos falló a todos. ¡Ahora él va a tener que redimirse! ¡Sí, señor! ¡Zombra! ¡Ahora podré beber las risas de un solo trago gigante! No si lo impedimos. ¡Mekazor! ¡Actívense! ¡Invocar, Mekazor! ¡Ya, Megazor, José! ¡Actívate! ¡Invocar, Megazor! ¡Gran, Megazor, José! ¡Listo! Cambiar tarjeta. ¡Actívate! ¡Zor León Morphosis! ¡Zords, combinados! ¡Invocar, Megazor! ¡Gran, Megazor, José! ¡Listo! ¡Oh, oh! ¡Doble problema! ¡Pues ambos morderán el polvo! ¡Juntos! ¡Coman polvo! ¡Coman polvo! ¡Son vientos más fuertes que un huracán! ¡Malos vientos, ¿verdad? ¡El único modo de detenerlo es acabando con este viento! ¡Cierto! ¡Noah! ¡Llama a los Sorts Marinos! ¡Sí! ¡Vamos a darle un baño de agua fría! ¡Hermanos marinos, ¡actívense! ¡Invocar Sorts Marinos! ¡Megazor Marinos! ¡Actívate! ¡Gran, José Marino! ¡Listo! ¡Noah! ¡Ahora! ¡Hora de darle un baño! ¡Ay, no! ¡Me bañé ayer! ¡No! ¡Mis alas están empapadas! ¡Tomen esto! ¡Ay, no funciona! ¡Ahora! ¡Entendido! ¡Carga Victoria! ¡Actívate! Aquellos que dañan y contaminan este planeta no serán perdonados ni por la Tierra ni por mí. ¡Carga Victoria! ¡Gran ataque! ¡Aaah! ¡Esto no fue gracioso! ¡Mega Rangers! ¡Esa fue una mega victoria! Gracias por tu ayuda. En especial por ser el patiño en mi chiste patético. Y por confiar en mí. Solo estaba haciendo mi trabajo. Oye, Noah. ¿Cómo hiciste reír al monstruo? ¿Sí? Con un acto de comedia con Robo Caballero. ¿En serio? Ah, tú y Robo Caballero. ¿Y no me contaste un chiste a mí? ¿Cómo es que Robo Caballero lo hizo? Confió en mí. Es muy buen patiño. Miren. ¡Oye, Robo Caballero! ¿Por qué las aves vuelan al sur en invierno? Es más fácil que caminar. Esa era la respuesta lógica. ¡Amigos! ¡Me sé más! ¿Qué le dijo una pared a la otra? Nos vemos en la esquina. Un consejo, amigo. No dejes la ciencia. Nos vemos en la esquina, ¿entienden? ¿Paredes, esquina? Buen intento. ¿Por qué no lo contaste antes? ¿Ves? Eso es sentido del humor. Doblaje hecho en México por The Doving House. Just since.